Toman la Brigada Parlamentaria. Personas con discapacidad protesta. Muy buenas tardes. Arrancamos hoy con información en vivo desde la Brigada Parlamentaria. Yerko Guevara, adelante. Estas que están realizando las personas con capacidad diferente, como se puede ver en este lugar, han tomado ya la Brigada Parlamentaria de forma pacífica. Estamos con su presidente, don Samuel, para que nos pueda dar detalles ya ustedes. ¿Qué actividades más de aquí en adelante se vienen? Bueno, esto es un principio duro. La verdad es que aquí no vamos a aflojar hasta pedir a ser escuchados por nuestro gobierno. Es lamentable decirlo de que realmente los compromisos que nos han hecho, digamos, los señores diputados y senadores, desde el principio que hicimos nuestra vigilia acá, y que hasta ahorita no tengamos ninguna solución, nosotros hemos creído en ello, pero realmente, digamos, mire, hasta ahorita han hecho nada por nosotros. Vemos de que hay una persona que se encuentra ya también colgada con su silla de rueda, y se ha cerrado la parte de la manzana uno que conecta a la plaza 24 de septiembre y que ingresa a la Brigada Parlamentaria. Así es, porque realmente no vamos a dejar de entrar ni salir a nadie de los diputados o senadores, ni siquiera al presidente, hasta ver que ellos sean, digamos, que vayan y exigen al gobierno para que nosotros, digamos, seamos atendidos de nuestra demanda que estamos pidiendo los clientes bolivianos de renta mensual. ¿No se va a permitir, entonces, el ingreso de ningún parlamentario? Absolutamente nada, mientras no haya, digamos, el acercamiento de nuestro presidente así a la marcha, para poder dialogar y establecer, digamos, la forma de cómo podemos solucionar nuestras peticiones que nosotros tenemos. ¿Cuántos días ya de caravana y ya estarían llegando al departamento o a la ciudad de La Paz? Bueno, un poco más de medio camino, ya son 22 días de caravana, en la cual, digamos, los compañeros de Chile que van con fuerza, las cosas se van a masificar día a día, porque de varios departamentos van a ir masificándose día tras día. De aquí de Santa Cruz también han ido a ayer, ahora nuevamente van a ir otro grupo más de gente, y así sucesivamente todos los departamentos se van a ir agregando para que esa marcha sea más pasiva y, bueno, a ver si así nos puede escuchar el gobierno. Muchísimas gracias, entonces, nosotros con esta información y la toma que se ha realizado en la brigada parlamentaria, retornamos hasta Estudios. Bienvenidos, esto es Telepaís.